Puede que haya un hueco a este lado de la noche Donde te descuides y te dejes encontrar Esos ojos negros son cristales encendidos Que a veces a escondidas quiero acariciar Y es que Dios no atiende mis llamadas y lamentos Tus labios aún me queman si recuerdo aquel final No pienses amor que he olvidado lo que vivimos Todavía tiembla el aire si te siento regresar Será que siempre te he querido y aunque no pueda estar contigo Eres lo único profundo en mi corazón Un espejismo la atormenta, una esperanza que se aleja Y hace imposible nuestro amor Sigo buscando tu boca en otros besos Y sigo preguntando por ahí cómo te va Le he robado un sorbo al tiempo solo para decirte Que es difícil olvidarte si me falta una mitad Será que siempre te he querido y aunque no pueda estar contigo Eres lo único profundo en mi corazón Un espejismo la atormenta, una esperanza que nos deja Y hace imposible nuestro amor Será que siempre te he querido y aunque no pueda estar contigo Eres lo único profundo en mi corazón Un espejismo la atormenta, una esperanza que se aleja Y hace imposible nuestro amor Sobre las dulces aguas de este olvido En ningún lugar del tiempo Bajo el silencio de la noche Arde un instante para siempre No importan ya los nombres Ni las personas que quisimos ser Solo ahora importa Y solo hoy es mañana Siempre en el mundo hay un lugar amaneciendo Hagamos entonces el amor hasta el ocaso Sobre las dulces aguas de este olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!